Sarandonga, cuchuriri, cuchuriri, Sarandonga, cuchuriri, cuchuriri, Sarandonga es lo que me encanta. Cuando yo tenía dinero, me llamabas Tomás, cuando yo tenía dinero, me llamabas Tomás. Como ahora ya no lo tengo, como Maris, me llamabas Tomás. Sarandonga, no vamos a comer, Sarandonga es lo que me ha pasado, Sarandonga, no vamos a comer, Sarandonga, cuchuriri, 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 cuchur